En cierta ocasión, cuando acudió al Liceo Fanning para presenciar una clase de la educadora Elvira García y García, quien había publicado unos artículos sobre pedagogía y los nuevos métodos aplicados a la enseñanza, descubrió que estos solo se quedaban en el papel, ya que se seguían usando los métodos arcaicos y rutinarios. Concluyó, por ejemplo, que en las escuelas primarias la principal orientación era combatir el analfabetismo y no fomentar el desarrollo de los niños. María Jesús Alvarado encontró tres grandes defectos en la enseñanza de las escuelas primarias generados por un sistema educativo arcaico. 1. No se fomentaban las aptitudes de la inteligencia. 2. No se valoraban las actividades manuales. 3. Se desarrollaba una necia vanidad fundada en el saber intelectual adquirido. Esto era muy grave porque tan solo se necesitaba haber terminado la primaria para ejercer la profesión magisterial. 4. Naturalmente, malos maestros solo podrían preparar malos estudiantes, creando una cadena de mediocridad interminable, como lo reconocería la misma María Jesús Alvarado. 5. Estas y otras experiencias albergaron en ella la necesidad de realizar una reforma de la enseñanza para que fuera objetiva, amena, dinámica y crítica, y desterrar el memorismo y las abstracciones para propiciar un nexo entre el hogar y la escuela. 6. El maestro debía ser una parte fundamental en esta nueva estructura educativa. 7. Sin embargo, era consciente de que la escuela cotidiana no le ofrecía a éste los suficientes conocimientos para afrontar la labor educativa que se le asignaba. 8. María Jesús Alvarado expresa en Necesidad de la reforma de la educación primaria, publicado en 1917, que desde luego que se deduce que si la escuela primaria es ineficaz para formar el hombre y a la mujer para la vida individual y doméstica, así fue escrito, 9. Más ineficaz será aún para preparar maestros, puesto que es ya un axioma que el maestro necesita saber no sólo lo que va a enseñar, sino tener un vasto conocimiento de las materias y saber enseñar, aptitud que sólo se adquiere por el conocimiento de la psicología, pedagogía filosófica, de la metodología y de otras ciencias auxiliares. 8. Más inseg Putting His Most 출cus Ensegстра 11. Amén 12. Amén 16. Amén